En Burt Modif nos esforzamos para garantizar la comodidad y la seguridad de las personas en su entorno laboral. El Grupo Burt es líder mundial en el suministro de técnicas de montaje y materiales de fijación. Burt Modif es la empresa del Grupo Burt especializada en el suministro de vestuario laboral y calzado de seguridad. Las empresas Modif tienen como objetivo aportar soluciones a medida y un servicio personalizado a cada uno de nuestros clientes. Ofrecemos dos alternativas para cubrir sus requisitos. Nuestra colección express y el servicio corporate. En nuestra colección express disponemos de más de 3.000 artículos en stock permanente con entrega inmediata y un servicio de personalización del producto mediante bordado, serigrafía o impresión digital. A través del servicio corporate diseñamos y fabricamos uniformes corporativos a medida y los suministramos en un tiempo récord mediante un sistema de entregas personalizado, por centro, sección y empleado. Queremos estar a tu lado innovando día a día con la tecnología más avanzada. Burt Modif. Pasión por el servicio. Burt Modif. Pasión. Burt Modif. Pasión. ì Gracias por ver el video